hola muy buenas a todos aquí nuevo pastrana hoy chicos en este vídeo otro más de mecánica tuvimos problemas con la junta chavales aquí la tengo en el quirófano la tengo colgada aquí en pues mi soporte para reparación con su trapito en la tija telescópica para reyarla y nada y la monté aquí los rines porque le montaste los rines gente porque esta llanta son una completa desgracia para lo que es el cerro la neta pues miren para empezar el rin delantero se nos sopló pegó una piedra y hasta perforó la cinta tubules de la piedra está al lado del ángelo ya sé este pero en sí las llantitas están muy delgaditas la verdad no nos acabaron de gustar y pues como aquí tengo estas llantas que son unas maxis tengo una recon race que esta la vamos a poner atrás es 235 y le vamos a poner esta xr 4 adelante que es más que ayuda que todavía aguanta tiene un 70 80% de vida que la vamos a poner enfrente va a traer llantas caracafé a ver cómo se ve también la vaquita pero pues la vamos a montar esa llanta ya que estas la neta no nos gustaron para nada así que lo que voy a hacer ahorita es desmontarla aquí ahorita les voy a enseñar cómo quedó el tubules pero voy a desmontar esto estoy solo grabando solo no sé si ahorita vaya a venir el ángelo pero si viene pues le voy a decir que me ayude loco pues bueno vamos a darle voy a desmontar las llantas y ahorita le enseño bueno gente miren aquí les voy a enseñar bueno esto aquí va donde va el pivote la otra vez no le calcule bien y terminé la cinta aquí en vez de haber terminado por acá pero la terminé ahí pero no pasa nada eso no es lo de menos lo que le pasó fue esto aquí pegó la piedra o no sé qué pegaría y que le perforó ahí uno yote entonces lo que vamos a hacer ahorita es intentar le pues darle otra pasada de cinta para no quitar este y pues para intentar sellar ahí ese pedazo le vamos a dar pues de acá un buen tramito hasta lo que alcance de la cinta tubules porque la neta no sé si me alcance para darle toda la vuelta entonces mejor no se la voy a quitar tal vez no esté haciendo lo correcto tal vez sí pero pues lo que hay gente no tengo pues más cinta tubules por aquí ando buscando entre toda la chacera que tengo la cinta que aguita la cinta la neta no creo que me alcance para darle toda la vuelta pero de perdida lo que alcance a cubrir ese pedazo vamos a ponerle la voy a limpiar bien ahorita que se la ponga le enseño como quedó aunque creo que esto no es hay otro más grande loca ya lo encontré este si tiene suficiente estoy con este semej que si me alcanza para todo el ring pero pues por si sí o no le vamos a dar dos pasadas o sea una vuelta y la guía tiene no me juzguen si estoy mal o estoy bien pero pues es lo que puedo hacer en este en esta ocasión porque si no me alcanza para la completa ya valió pues voy a tener que comprar cinta entonces no quiero eso queremos ver si lo podemos salvar así que le voy a dar otra vuelta pero le voy a limpiar bien todo eso porque quede otra vez tubulizado bien pues bueno gente le alcancé a tapar el hoyo ahí es donde estaba el hoyo lo alcanzamos a tapar si le dimos un buen tramote casi la mitad del ring la neta no me alcanzó la cinta pero me recomendaron que para que no se deslice esto después con el tiempo que le diera una vuelta con cinta negra bueno dos vueltas con cinta negra y ahí va a quedar lo bueno que está sellado pero para que no se resbale esto según le voy a dar unas vueltas de cinta negra a ver cómo nos queda esperemos y no de lata y si no pues ya para si da lata vamos a tener que comprar cinta y volverlo tubelizar bien si no saben cómo tubelizar aquí arribita le voy a dejar un vídeo de cómo la tubelizamos la verdad la tubelizada quedó bien pues el ring de atrás está tubeless y está bien todo bien nomás que pues ahí se picó entonces cuando se pica eso pues hay que cambiar la cinta pero pues como no tenemos ahorita queremos arreglarla ya que la vamos a ocupar entonces pues es lo que se puede hacer busca la cinta negra le doy una dos vueltas montamos llantas líquido y vámonos gente aquí llegó el esteban de perdida le voy a pedir que me ayude el wey a grabar pues gente aquí tenemos la hunter con el compresorcito estoy botando la llanta si la botó está entrando aire le voy a meter 30 para que bote sola y si no bota pues le voy a ayudar pero vamos a meter 30 libras va a traer llantas caracafé ahora como crees que se vaya a ver esa perra we vamos a meter una red con race y una team isus xr 4 enfrente que tenga agarre y velocidad ya ya paró bueno gente pues ya monté los las llantas caracafé ya los rines pues ya quedaron si quedó pues parece que bien y pues ya no ya no se le va a bajar el aire al ángelo en la trasera porque pues la llanta que ya pues la neta no no valió madre y digo que van a servir más con cámara así que si alguien las quiere o necesita un mensaje y pues no sé ahí las las voy a donar aquí alguien que las ocupe pues bueno vamos a seguir con la chambita aquí que le voy a hacer más a esta horquilla como viene nueva de serie muchas veces vienen bien secas la voy a abrir y lo vamos a hacer el truquele para que trabaje súper bien y pues checar si trae esponjitas o no porque muchos dicen que no traen esponjas así que se lo quiero averiguar esto la voy a desarmar y ahora no vemos la neta no les he grabado mucho porque no tengo mi dj y ya que el tocayo me lo pidió prestado y no me lo ha regresado así que voy a ocupar del esteban para que me ayude a grabar pero pues aquí vamos a seguir haciendo de esta calabayca y no me va a falta echarle más líquido tú les hablaré con reyes y ya quedaría eso pero pues tampoco no traigo pila en el teléfono ciclo baja cargando pues gente recomendación siempre que compren horquillos la neta llévenla a lubricar porque como vemos ahí la esponja está casi seca nomás tiene una miada ahí y por la neta miren ya está bien bien para el perro y apenas tiene dos salidas así que le vamos a dar el nuevo mantenimiento a la suspensión y ya hay un vídeo en el canal antes de esto y digo que ya lo ya lo han de haber visto así que va a estar por acá arribita de cómo le hacemos mantenimiento a las horquillas pero pues bueno lo voy a hacer a esta y ahorita nos vemos miren gente ya le limpie las botellas todo bien no las voy a quitar porque también con un cupo la neta quitarlos vean las esponjas ve nomás y ya están todas cochinas y una viene mordida como que la mordió un perro voy a ver si la puedo alivianar pero voy a ocupar esponjas nuevas voy a encargar un puño de esponjas para tener la neta que vi están todas madridas porque porque no tienen lubricación pues ahorita vamos a ver cómo las dejamos la voy a limpiar primero y ahorita la vamos a aceitar bueno gente manos a la obra ya traemos guantecito porque le vamos a dar el servicio preventivo esta horquilla más que nada no servicio sino que un una mejora para que trabaje mucho mejor y nos dure más la suspensión pues ahorita aquí un camarada me patrocinó esta grasita sram bueno pues no fue fue yo le ayude él me ayudó y pues aquí la vamos a tener desde los dos a esto nomás se usa para lo que es el pistón para lubricar aquí y también se lubrica lo que es el resortito y esto así lo voy a dejar tiene buena grasita pero esto si lo vamos a lubricar con un aceite que tenemos por ahí para suspensiones y esto va a quedar pasado de lanza así que ahorita que quede se lo voy a enseñar ya montadito así que vamos a darle de hecho y hay un vídeo en el canal de cómo hacer todo este procedimiento si quieren verlo está acá arribita así que ahí se los voy a dejar miren gente la diferencia de unas esponjas humectadas con el lubricante que llevo y pues a como estaban ahorita esto ya está clean esto nomás lo vamos a poner ahí lo metemos instalamos acá ya le instalé la cámara de aire ya está bien no más falta pues hacer todo este proceso ahorita va a quedar gente bueno gente ya la arme otra vez la suspensión ya quedó ya la lubricamos ya tiene aceite ya tiene aceite la cámara ya tiene todo fine y acá tengo los rines ya listos ya tuberizados con líquido y todo le vamos a echar más aire nomás porque se nos cargó el compresor pero la voy a montar y pues la voy a ir a probar a ver qué tal quedó así que ahorita que la monte nos veamos y así así repite así la monterá bueno gente ya quedó la junter con sus nuevas llantas cara café que la neta se ve perra pero me gustaba más con las llantas cara negra no sé comenten ustedes cómo se ve más perra pero la vamos a bajar gente por aquí andamos calando la junter la prueba de la piedra a llegar así para que vean las llantas si se ve la vaquita con las nuevas llantas que pues la decisión que tomamos fue llanta que ayuda enfrente y llanta rápida atrás para que siga corriendo machine y que tenga machine control en el descenso el ángelo ahora vamos a hacer la prueba de de la piedra algo que le quiero decir de esta suspensión es que la neta no esperen mucho de esta suspensión o sea trabaja bien va a trabajar mejor que una de muelles está más ligera y todo lo que quieras pero o sea cuando la pondeas machina así de golpe se siente un poquito de golpeteo o sea como que están tan durita pues no es tan suave como una rocha o una fox o otras volanis hay otras volanis que son más suavecitas pero la neta jala bien el bloqueo pues bloquea macizo ahí se pone durita dura como pata de perra envenenado y si la aflojas todo ya suavecita le acabamos de dar el servicio pues trae su aceite ahora trabaja fina trabaja suavecita ya no está reseca vamos a hacer la prueba de la piedra como se comió la piedra vamos a regreso ahora hay una piedra por aquí se la come los brazos no estoy sintiendo el golpeteo eso es lo importante de la diferencia de mantenimiento del antes al de ahora que por ejemplo mis brazos el golpeteo es casi nulo la horquilla hace el trabajo de absorber el impacto y eso es lo que queríamos y andamos buscando ahí la neta no sé si se vio en cámara lenta o rápida pero de que lo absorbe pues lo absorbe facilita ven como se sumió la horquilla con tan solo pasarle sin ponerle el peso enfrente ya está funcionando o sea que quedó suavecita porque si yo quiero aplicarle presión pues claramente si lo va a absorber pero así sin nada trabaja también con el peso pues ni se diga se sume todas entonces quedó bien lo seteamos acá como la mía la suelta acá esta no tiene control de rebote claro que va a rebotar pero ahí está suavecita así que ya quedó y la vamos a dejar el día de hoy pues la bici va a traer mejores llantas eso si vamos a tener calidad esta llanta pues son más aguantadoras y pues el ángelo la va a sentir muy diferente en las pistas vamos a hacer 2.40 enfrente y 2.35 atrás la verdad que se ve perla bajita y pues con su tija telescópica ni se diga vamos a tener que cambiar los pedales porque la verdad esto no tiene nada de agarre pero eso será en otra ocasión pues bueno aquí vamos a dejar el video chavales gente estamos en otro día más y aquí anda el compa ángelo donde andamos estamos en el cerro batequis volando ahorita le vamos a enseñar un videito volando el ángelo también va a volar ching su madre compáñelo como ve su bicicleta con su nueva llanta ya que las otras no valieron madre para empezar se vive más perra yo estaba equivocado si estaba equivocado dije cara café se ve bonita wey con negro no más que la horquilla por naranjada pues ahí medio estantea pero se ve chilo ah no porque te la dejé trabajando fino que le metimos gente re con race para velocidad y también tiene un buen agarre y enfrente tenemos una XR4 Timisus 2.40 con taco anchito para mejor control en los descensos y pues ahorita lo notó él ahí bajando la otra la neta si se sentía medio rarita estaba muy delgada pues pues aquí andábamos probándola pues la neta el proyecto pues lo terminamos era cuestión de ponernos las pilas y pues ya quedó a la Baikona y aquí anda la Hunter con tija telescópica o dropper que será tocayo también anda aquí el tocayo y también anda la patrona andamos grabando aquí unos videitos saltando en esta rampita así que vamos a agregar esas tomitas saltando así que vamos a pedirle a la patrona que nos grabe hasta tocayo va a brincar tres tortillas pero bueno vamos a darle tú para ti no te anima a brincar no qué belleza qué belleza vamos a saltar vamos voy a hacer la razón de tu vista no 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 tocayo ahora estoy guardando como un metro otra 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 me dio miedo el aire y andamos brincando ay va en el momento ahí está gente andamos agarrando cuero un rato pero pues ya vamos a finalizar el video, espero les haya gustado ya saben apoyenme con su like, suscríbanse para más y la hunter ya quedó terminada ahora sí, ya le arreglamos los detalles y no le vale nada nomás a mí, nomás a la Angela las patitas bueno misa nos vemos, bye bye i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies